Hoy estamos en el Consejo Comunitario, aquí en Mulaló, una forma presencial ya con la comunidad, poder escuchar a nuestra comunidad, poder oír sus requerimientos, sus planteamientos, porque así es donde vamos a poder generar esas acciones de mejorar las condiciones de vida de nuestro municipio de Yumbo y en este caso en la zona rural. Con los procesos de vacunación que se está desarrollando en el municipio de Yumbo y esa apertura que se nos está dando a través de la Secretaría de Departamento de Salud, donde ya gente de mucho menor edad se puede empezar a vacunar, vamos a empezar a reactivar nuestra vida administrativa en el municipio de Yumbo. La vacunación ya está, ya hoy tenemos la apertura de que ya los mayores de 16 años se pueden empezar a vacunar en el municipio de Yumbo, por eso invitamos a toda la gente del municipio de Yumbo a que acceda a estos puntos de vacunación que se están generando en todo el municipio de Yumbo, porque nos tenemos que reactivar y las condiciones están dadas, pero sin embargo vamos a seguir utilizando el tapabocas, el lavado de manos, pero vuelvo y le digo, la vacunación es importante para disminuir los índices de mortalidad en el municipio de Yumbo. Desde la Secretaría de Bienestar Social y Participación y su programa Creemos en una Vegetta, invitamos a todos nuestros adultos mayores a que completen su esquema de vacunación, para poder seguir realizando todas las actividades presenciales.